8 ideas para estimular tu bebé en el vientre. Aquí van 8 consejos destinados a saber estimular el bebé que todavía está en tu vientre. Primero, acaricia tu vientre con aceite suave. Esto va a favorecer el contacto que estableces con tu bebé desde el vientre materno y te permitirá evitar las estrías ocasionadas por el estiramiento de tu pie. 2. Háblale a tu bebé. Dile cuánto lo quieres y lo feliz y esperanzada que estás porque pronto va a llegar a este mundo. 3. Programa música suave y acerca a tu vientre el aparato de sonido. Sentirás como tu bebé se mueve dentro de ti. 4. Coloca una luz muy tenue para estimular la visión del bebé. Ellos perciben más de lo que uno se imagina. 5. Haz a menudo lecturas agradables en voz alta. En cambio, evita leer o escuchar noticias o situaciones que alteren tu ritmo cardíaco o te provoquen mal humor. 6. Toca tu vientre con objetos de diversas texturas. Esto le posibilitará al bebé desarrollar el tacto. 7. Frecuenta programas de televisión agradables. Con muchos colores y sonidos que estimulen el oído y la visión del bebé. 8. Coloca tus manos frías y en otras ocasiones tibias. 9. A fin de que el bebé sienta las diferentes temperaturas, al mismo tiempo comenzarás a sentir sus pataditas cada vez con mayor rapidez. 10. Todas estas ideas llevadas a la práctica sumadas a tu amor incondicional de madre contribuirán en sumo grado a que tu bebé nazca, crezca y se desarrolle con muchos deseos de vivir y estará en camino de ser una persona feliz. 11. En estos tiempos tenemos la sensación de que los niños crecen con mayor rapidez, pero esto se debe a las circunstancias en que vivimos. 11. Por ello, hay que simularlos y prepararlos para la vida, para que sean capaces de afrontar los retos que se le vayan presentando en el día a día. 12. Según la teoría basada en el desarrollo psicológico y neuronal, la verdadera estimulación temprana del bebé va de recién nacido a los tres meses de vida, que es el periodo de tiempo en el que hay mayor plasticidad cerebral. 12. Los primeros seis años de vida se caracterizan por un alto grado de plasticidad neuronal o plasticidad neural, que permite la adquisición de funciones básicas como el control postural, la marcha o el lenguaje. 13. Esto permite la aparición y mejora de nuevas habilidades. 14. Por ejemplo, es necesario que el niño aprenda a sostener su cabeza, controlando la musculatura del cuello para que pueda dirigir la vista, lo que refuerza la motivación para la marcha y el contacto visual como elemento socializador. 15. Sin embargo, según estudios realizados por la neurociencia, amar al bebé no es tan solo traerlo al mundo, esto requiere de un buen complemento, el amor y los cuidados, que le permitan desarrollar la inteligencia, la destreza psicomotora y las habilidades sociales. 16. Si tienes en cuenta estas pequeñas características, sin duda lograrás que tu bebé se inserte con facilidad en el proceso de socialización que implica estar en el mundo y moverse con seguridad en él. 17. Ponlas en práctica y verás cómo tu bebé se va a adaptar al ambiente en el que se desenvuelva. Con esto y todo tu amor harás de él un niño feliz. 18. Si te gustó este video, por favor regálame un like, comenta y suscríbete a mi canal para más videos como este. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.